Amor, te conozco en mi lado, un sol, un sol Tú me ganas en la vida, que llegaste a mí Es el sol, mirando como existí Es el sol, mirando como existí Tú me ganas en la vida, que llegaste a mí Es el sol, mirando como existí Tú me ganas en la vida, que llegaste a mí Tú me ganas en la vida, que llegaste a mí Tú me ganas en la vida, que llegaste a mí La vida en el beso y la donna Su palabra en el amor Y en la noche a ti beso Y en la noche a mi pasión Los corazones, ahora todo es total Es la vida que tú damos La vida en el oficio de la ilusión Tú me estás ya en la vida No sé que quieras de a mí Tienes el sol, querido mí Todo que existí Tú me estás ya en la vida A ver, no me hace cuatro pasos para la madrugada de Daniel Coderano, sí Tú me estás ya en la vida Porque siempre lo tengo Ahora solo tus labios Sienten mi piel